DREAM UP A WORLD OF PIRATS I'M THE HIGHEST TREET FALL DOWN MAMA I'M FINE DON'T WORRY GO BACK OUT YOU SEE Mis amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos Feliz lunes de rebajas aquí en nuestra tienda favorita Ya saben que todos los lunes se rebaja un departamento, dos o hay veces hasta más En esta semana, mis amigas, les platico que se va a rebajar todo lo que es de casa, ok, toda la ropa de mujer, toda la ropa de señorita, ay Dios mío todo lo que es la comida del frente son muchísimas cosas la verdad las joyas también van a rebajar, son tantas áreas de la tienda que tienen que echarse una vuelta a darle una revisadita a ver que encuentran porque la verdad si muchas secciones de la tienda van a estar rebajando, recuerden que si tienen 55 años o más el martes si vienen a parte de este precio ya rebajado que miran les dan el 10% de descuento no tienen que enseñar identificación solamente déjenles saber a las cajeras que tienen 55 años, ok miren vamos a empezar aquí en la sección de mujer y vean esta ya está rebajada se las mostré hace unos días para atrás era de 13, la tienen por 10 es de la marca náutica se me hicieron bonitas, no sé por qué me gustó y luego aquí atrás mientras estaba con bla 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 les estaba enseñando esta que es de la marca Calvin miren también tamaño mediano era de 69 dólares, la tienen aquí por el bajo precio de 15 dolaritos está bonita verdad y a ver que más nos pasamos por estar acá platicando no me fijé en las marcas esta es de la marca Marca New York y sale a 11 dólares esta también a ver si es marca reconocida pero creo que no le taparon la marca ahí es de 6.50 esta es marca Rain 7.50 por esta esta es de Philosophy en 9 dolaritos marca Nine West era de 18, la tienen por 13 dólares 11 dólares por esta ahí es la misma cosa verdad otra de esta marca la tienen por 9 dólares a ver vamos a darle para adelantito un poquito mucho top volvió a rebajar en esta vez esta es marca rica parece y está al bajo precio de 14 dólares original esta era de 20 esta no está rebajada está a 9 dólares Marca New York era de 15 lo tienen por 9 dólares ya de esta si buscamos puede ser que encontremos algún pantaloncito que es idéntico Calligraphy era de 17 y la tienen por 9 dólares y aquí usaron los calcetines colgados de la marca Nike 10 dólares por estos de niñito y son 6 pares y esta es de la marca Anklein en 16 dólares otros en color negro por 10 ahí los dejamos ok para la siguiente persona marca Ralph Lauren esta se me figura que es como active para hacer ejercicio era de 30 la tienen ya por 18 del cuellito es así y aquí tienen esta otra 7.50 creo que es como un swimsuit cover up para trajes de baño de la marca Anklein era de 35 y lo tienen ya por 24 esto está bonito y se los había enseñado en videos a pasados a precio completo 9 dólares este top que es de la marca Puma y aquí tienen este otro todo negro en 9 dólares también creo que este es de la marca GKNY está al revés ahí se miran las letritas dentro Rain West 8.50 por este precio original era de 40 dólares miren una chamarrita de mezclilla que es así 24 dólares por esa también precio ya rebajado otra Ralph Lauren en este color lilita 15 dólares por esta miren este me gustó para una muchachita es un chalequito y sale de 40 a solo 28 dólares de la marca GKNY precio original vean eso 149 dólares como la ven está curiosito no me gustó que tiene aquí adentro se le siente algo no sé si será una bolsita no, no lo es es nada más así marca GKNY original era de 18 la tienen por 11 dólares es esta una chamarrita de la marca Michael Kors ya rebajada casi segura que estará como de 40 dólares ya la tienen aquí por 28 precio original de ella 130 es en tamaño mediano está bien bonita un saquito de la marca Nautica en color rojo de 20 dólares original este era de 28 muy bonito todo está precioso otro chalequito era de 25 y lo tienen ya por 17 marca es Vila si le busca uno mis amigas si se encuentra muy buena ropita también muchísima de la marca Calvin que vienen siendo todos estos tops en tamaño grande rebajo miren este era de 20 lo tienen por 13 ya estas ya se las había mostrado a precio completo también rebajaron a 12 las color negro 12 dólares también por ella estas están perfectas para la oficina así que ya saben en la sección de blusas si quieren que les busque en alguna talla y alguna marca déjenme saber y con gusto ok miren aquí tienen los pantaloncitos tamaño 12 este era de 13 lo tienen ya por 9 la marca es esa un chorecito en 9 dólares de la marca Bocam este se me figura como que es de hombre si es un traje de baño para hombre marca Sam Adelman dice que es tamaño 28 y era de 20 y lo tienen ya por 14 dolaritos miren como es de la parte de abajo bien diferente Code Blue en 9 dólares este es así tamaño 12 en 12 dólares igual este es así falda de mezclilla tamaño 12 era de 18 lo tienen por 13 dólares y es así en color blanco era de 17 lo tienen ya por 12 este es Nicole Miller la marca Vince Camuto de 20 a 15 dólares miren como es de la parte de abajo les digo que están trayendo mucho pantalón así todos estos en color naranja también rebajaron eran de 25 y los tienen por 19 y la marca de ellos son Dickie & White miren hay mucho color anaranjado parece que también hay algunos de la marca Michael Kors ahorita les enseño ok uy este ya se quiso venir conmigo de la marca Calvin de la marca Calvin tamaño 12 miren es 10 dolaritos mis amigas igual son así de la parte de abajo y son tamaño 12 ok dejen les muestro el que les iba a enseñar de la marca Michael Kors este que es Anne Klein de 25 lo tienen ya a 19 igual así de la parte de abajo otro Dickie & White todo esto ya es tamaño 14 ok ok ahora les muestro el que les había dicho de la marca Michael Kors que era de 30 lo tienen por 21 ya es así y así de la parte de abajo y así de la parte trasera ya cambiamos a los artículos de precio completo porque solamente esa sección de señoras fue lo que se rebajó el día de hoy miren les quería enseñar estos pantalones que llegaron para juniors son así de la parte de abajo son overoles y son de la marca Juicy tenía muchísimo tiempo que no encontraba a marcas reconocidas en la sección de juniors pero aquí tienen estos están curiosos ¿no? me gustaron yo y los overoles tenemos una relación muy pero muy buena mis amigas porque esto era lo que usábamos cuando yo fui a la preparatoria los overoles con los crop tops abajo se me hicieron bien hermosos nada más que creo que a mi nena no le gustará pero hay muchas niñas que si los cargan y se las miran bien curiositos miren esta también acabaron de llegar muchísimo brillo en tamaño 3 de juniors por 20 dólares son así y así de la parte trasera en la sección de juniors me gusta buscar pantalones y tienen cosas muy bonitas ok vamos a mirar bolsitas ¿no? miren aquí llegó esta mochilita nuevamente de la marca Michael Kors dice que es de 60 dólares ¿por qué tan barata? qué raro bueno está súper pequeñita el otro día una señora compró esa y no creen pues no era esa era otra pero no creen que se le quedó aquí en la tienda y la persona siguiente que fue a esa registradora se la llevó gratis qué feo 40 dólares por esta y tienen una de la marca Michael Kors en 70 dólares al siguiente día llamó la señora bien desesperada mi mochilita y si ya revisando las cámaras mis amigas se dieron cuenta que la siguiente persona se la llevó y no dijo nada aquí está esta de 90 dólares bien incluida con esto es una crossbody con correa angosta y parece que de la parte de arriba cierra con un botón tangurerita de la marca Michael Kors en 90 dólares ay dios mío mis manos de mantequilla no me dejan el día de hoy tiene caderita ahí está bien bonita y luego tienen de la marca Calvin que es así miren esa correa también y sale a 40 dólares esta otra de la marca Calvin en 40 dólares esta así Carl Langerfeld que ya la conocemos y creo que es todo lo que llegó nuevo vamos a la sección oh esta también miren 80 dólares por esta marca Michael Kors correa ajustable y luego tienen esta otra por el bajo precio de 70 es así correa ajustable también ok ahora sí vamos a la sección de bolsas regulares a ver si encontramos algo nuevo aquí ok parece que esta no estaba aquí el otro día de la marca 10 sale a 38 dólares dos compartimentos con botón y cierra el centro está preciosa estimar ah no estimar en es vegana y sale a 15 dólares así como ustedes andan aquí mis amigas descubriendo mercancía yo también otra vegana por 15 dólares está súper divertido hoy me encontré una amiguita que dice que ella mira mis videos un saludo para ella nos echamos una buena platicadita 35 dólares por esta está divertido mis amigas saber que de algo les sirven los videos 30 dólares por esta miren que bella de la marca Steve Madden tiene cierre en la parte del frente y un botón ahí al lado de la marca Yes en 30 dólares su correo es así compartimento al centro y dos cierres está bonita también está y miren esta puma bien colorida para regreso a clases sale a 17 dólares súper pero súper barata Lucky Brand en 20 dólares no sé si les mostré esta la vez pasada pero también es tamaño escolar tiene rosas en toda la mochila esa ya la conocemos mis amigas aquí es cosa de todos los días que encuentra marca reconocida Zuni ya ni me sorprendo no se crean si me sorprendo en ratos que ando aquí digo wow que bonita es a 55 dólares por este maletón o no miren súper pero súper grande y luego tiene un Nine West aquí en la parte trasera salte Nine West esta sale a 27 dólares si es así tiene cierre al centro un compartimento a un lado y otro al otro también muy bonita vamos a dejarla ahí ahí está una Jansport está muy colorida ya saben que las Jansports muy populares con los chiquillos 19 dólares por esa miren este costalito de la marca Tommy Howe Figure me encanta la TH como la tiene ahí súper pequeñita 25 dólares por este y su correa es así y es ajustable está bonito el color con doradito precio original de 98 dólares casi se me pasaba otra bolsita de la marca Gies 35 dólares y su correa de esta es así parece que es solamente un compartimento en esta sección parece que tiene dos otro aquí a la orillita miren igual que la que les acabé de enseñar del otro lado 55 dólares por esta JTNY bueno mis amigas y amigos creo que aquí los voy a dejar ya saben que lunes y martes los videos son un poco cortos pero de miércoles para adelante nos la pasamos en la calle así que son un poquito más larguitos que el eterno me los bendiga gracias por haberme acompañado un abrazo a todas cuídense mucho mis amigas hasta la próxima adiós chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.